Y seguimos con más entrevistas a lo largo de esta primera jornada, ya estamos por la tarde y ha llegado el momento de Alfonso Molina, profesor de Estrategia Tecnológica de la Universidad de Edimburgo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Alfonso, has venido a dar una charla en el Marketplace, que como vemos está ahora mismo lleno de gente. Cuéntanos cómo ha ido y de qué has estado hablando. Bueno, el Marketplace era más bien la presentación de proyectos. Se presentaron tres proyectos y yo era parte de un panel supuestamente de expertos que daban consejos para mejorar el proyecto. ¿Con cuál te quedas? Bueno, ahora participo en el próximo evento de la innovación, de la educación sobre la innovación. Eso es a las seis y ahí veremos cómo va. ¿Y de los proyectos que has visto antes? No, he visto que hay mucha actividad, mucha innovación. Veo que en Andalucía se está haciendo un trabajo bastante profundo, muy esparcido en el territorio, que es muy importante porque realmente yo creo que ahora se requiere reenergizar los territorios, las comunidades y empoderar a los jóvenes porque estamos hablando de una crisis muy importante, muy profunda y que tomará tiempo. Y por lo tanto, todas las energías y en particular, digamos, la educación, la formación de los jóvenes para que comiencen a construir un futuro, no solo económico, sino un futuro regional del territorio, construido sobre la base de una solidaridad, de un trabajar juntos. Yo esto lo he visto, hay muchos proyectos de carácter de innovación social, de movilización de las energías y muchas ideas también bastante innovativas que utilizan el potencial de las nuevas tecnologías, pero también, como ahora lo veía en el Marketplace, discutíamos de los proyectos de artesanías tradicionales y de cómo recuperar esas artesanías como una forma también de sector económico que permita dar trabajo a los jóvenes. Bueno, tú como vienes así también de fuera, ¿cómo ves la red Guadalinfo? ¿Qué puntos positivos y negativos, todo hay que decirlo, ves de la red de telecentros de Guadalinfo? ¿Qué crees que apuestan bien o que apuestan mal? No, yo creo que la red Guadalinfo, bueno, yo conozco la red Guadalinfo porque he compartido, he estado aquí antes participando en eventos de la red Guadalinfo, conozco a Juan Francisco y hemos compartido mucho también sobre la base de los telecentros de Europa, telecentros de Europa. Yo veo que en el contexto europeo la red Guadalinfo es una de las más avanzadas, precisamente porque, bueno, de partida tiene una gran cantidad de telecentros, es quizá la red más fuerte en ese sentido de Europa, y ha sabido evolucionar de lo que era originalmente la alfabetización digital, precisamente al tema del panel en el cual participaré, hacia la alfabetización digital a la alfabetización sobre la innovación. Yo creo que se ha hecho un trabajo bastante importante en el territorio, construyendo muchos telecentros y llevando a los telecentros una capacidad de innovación. Por supuesto que estas son cosas que toman mucho, mucho tiempo. Yo creo que requieren, de todos modos, una financiación a nivel de gobierno, porque es una cosa de capital social, que se construye en la perspectiva de las nuevas industrias, como decía también, de la reenergización de las viejas industrias, de la combinación entre las dos, y de proyectar una visión hacia Europa. Yo creo que eso está sucediendo. Ahora, siempre se pueden hacer más cosas, ¿no? Yo veo que la red Guadalinfo está conectada bien en Europa, obviamente en el mundo, con la organización de telecentros del mundo. Y, como decía, si se puede mejorar, sí. Yo creo que, especialmente en el ambiente digital, virtual, la creación, hay tanto, tanto conocimiento hoy día, que yo creo que una dedicación de recursos para poder capturar y procesar, construyendo elementos y módulos que sean didácticos y que enriquezcan todo un proceso de educación que llegue a la formación del carácter, no solo a la formación de habilidades, sino al cambio, digamos, de comportamiento, porque yo creo que a la raíz de la crisis, en la raíz de la crisis estamos nosotros. Nosotros con un comportamiento que por muchos años ha privilegiado el egoísmo, ha privilegiado la competición salvaje. En cambio, yo creo que ahora se debe construir un nuevo tipo de persona que pasa por el empoderamiento para el trabajo, pero también como una forma de ver el mundo con más generosidad, con más solidaridad. Trabajando juntos. Muy bien, pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias y disfruta del día, que te vaya bien en la ponencia, que ya te queda muy poquito y te deseamos lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias.